¿Qué tal a todos? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas noches. Estamos comenzando la tercera edición de CPTV Noticias. En estos primeros minutos ya de martes, con otras jornadas que comienza a ser frío nuevamente después del veranito que tuvimos durante el fin de semana. Veranito, por decirlo entre comillas, ¿no? Bueno, vuelven las temperaturas acordes a la época que estamos transitando. Pero esto te lo vamos a contar en un ratito nada más, cuando desarrollemos todos los detalles del tiempo. Ahora vamos a comenzar con la información y, bueno, algo que ha acontecido durante el día de hoy, que se va a trasladar también al día de mañana, porque finalmente se llevó a cabo la primera jornada de paro total docente aquí en la provincia de Córdoba. Este es un reclamo que está realizando y llevando a cabo UEPC, que es la Unión de Educadores de la provincia de Córdoba, a la que también ha adherido SADOP en menor medida. Según los informes y relevamientos que estuvimos realizando durante toda la jornada del lunes desde CPTV, bueno, hubo un acatamiento relativamente similar en distintas instituciones educativas, en muchas de ellas superando el 70%, pero con las expectativas de que durante la jornada del martes esto se incremente. ¿Por qué? Porque para la mañana de este martes a las 10 y 30 precisamente está la convocatoria a la marcha que se va a realizar en la capital provincial para visibilizar el reclamo que vienen realizando los educadores. Recordemos que en días de la semana pasada la provincia realizó, en realidad por decreto, un aumento, pero bueno, esto finalmente fue rechazado nuevamente por los educadores y, bueno, no se ha llegado a este acuerdo por tal motivo es que se llevó a cabo esta primera jornada y este martes, bueno, se va a repetir el paro docente, no solo aquí en Villa Carlos Paz, sino que por supuesto en toda la provincia de Córdoba, que es a donde tiene representación la UEPC. Seguramente que con el correo de este martes vamos a seguir sumando testimonios y también, bueno, la palabra de los docentes y directivos y delegados gremiales, por supuesto, que van a hacer referencia al tema en cuestión. Vamos a cambiar de tema nosotros ahora y vamos a pasar de información. Vamos a ir al ámbito local para comentarles sobre una importante reunión en el marco de convenios que viene realizando la UNC en las diferentes localidades con las universidades regionales. Bueno, la semana pasada, en días de la semana pasada, estuvieron como sede Villa Carlos Paz. Hemos adherido al programa de universidades populares, en su momento con el intendente Daniel Gómez Gesteira, luego con un renovado impulso por parte del intendente Avilés. Es una alegría, un honor, hasta le diría un grato orgullo que hoy se reúnen acá, que seamos anfitriones de esta primera reunión del año de los coordinadores locales de universidades populares. Básicamente de eso se trata, de compartir experiencias, buenas experiencias, y establecer, bueno, coordinaciones lógicas, logísticas y también estrategias conjuntas para hacer más eficientes todas las iniciativas de cada uno de los gobiernos locales en términos de capacitación. Esto de reunirnos municipios cercanos para establecer capacitaciones que son de interés de todos y optimizar los recursos también es un objetivo de esta reunión. Con la decisión política de seguir apostando a la apertura de la universidad y obviamente también tenemos un trabajo colaborativo con los municipios en lo que se puede. Los municipios también, que tienen un compromiso muy fuerte con la educación, hacen algunos esfuerzos también para garantizar. Muchas veces nosotros mandamos un capacitador, el municipio se encarga de acompañarlo con el viático y nosotros le pagamos el honorario de eso. Muchas veces son locales, porque apostamos a eso, a que los capacitadores sean locales, porque también que se reconozcan los saberes que hay en cada una de las localidades, pero siempre apostando a hacer un esfuerzo, porque lo primero que tenemos que tener es la decisión política de apostar a este proyecto, a esta educación. Nosotros no podríamos sostener 300 universidades populares, claramente, entonces es un trabajo conjunto y mancomunado. Y por eso precisamente estamos haciendo esta estrategia de regionalizar, de trabajar para optimizar, para que a lo mejor una capacitación pueda ser aprovechada por todo el corredor y no tener que repetirla en cada localidad. Ahora sí nos vamos al ámbito provincial, porque ha comenzado la 56ª edición de la Feria de Ciencias, Tecnologías, Artes e Innovación. Al respecto, habla el Ministro de Educación, Horacio Ferreira. Muy contento de estar en Capilla y vos definiste lo que es la Feria de Ciencias, un semillero de talento, recién pude recorrer desde los más grandes a los más pequeños y uno va viendo que los chicos tienen ese talento, tienen ese don de poder identificar cosas que uno por ahí nunca se hubiera animado a preguntarlas. Y también me he animado a preguntarles a ellos y hasta el momento me vienen cumpliendo todas las respuestas. Así que muy contento y contento aún más cuando uno ve que en Córdoba, por esta decisión que nosotros venimos trabajando desde el inicio del año, hoy tenemos más de 17.000 proyectos en todas las escuelas de la provincia que se están compartiendo, donde cada escuela puede compartir con su comunidad lo que está haciendo. Y vamos viendo que la Feria de Ciencias va connotando distintas cosas, en ciertas comunidades se han juntado todas las escuelas y están en la Plaza del Pueblo con una gran fiesta, mostrando la ciencia, la tecnología, una novedad que este año hemos incorporado el arte, tenemos aproximadamente 450 proyectos de todos los que se presentaron que están vinculados con el arte, porque cuando uno habla de ciencia, hoy ya es ciencia, es tecnología, es arte, es innovación, es ingeniería, es tecnología, viene la instancia zonal y regional, luego la instancia provincial y no dudo que muchos proyectos también van a llegar a la instancia nacional y por qué no internacional también para que Córdoba muestre todo lo que se produce. Volvemos al ámbito local ahora sí para hablar de Barrio Colinas, porque allí los vecinos estuvieron de festejo, allí inauguraron uno de los salones que va a tener la sede vecinal, decimos uno porque proyectan muchos más. Lo vimos allí en los festejos, miren. Orgullo para el barrio, este fue un desafío de muchos vecinos, quiero destacar las últimas comisiones directivas, tanto a Vilma como a Juanchi, a Cielo Extensivo, a quienes las enteraron, porque le han dado al barrio el orgullo de tener ya su centro vecinal, su centro vecinal que siempre fue muy activo con el barrio, que recién decía, en los últimos ocho años hemos logrado mucho, un barrio no tenía coronponeta, no existiera adoquinado. Muy bien, ya en un ratito vamos a recuperar la información, pero bueno, es importante lo que se ha dado allí, porque eso significa más que nada el esfuerzo de los vecinos, por mantener vivas las instituciones barriales, que sabemos que son súper importantes, por todas las actividades que se desarrollan en cada uno de estos espacios, que en Villa Carlos Paz son más de 30 los barrios que tienen sede vecinal, sí que bueno, bienvenido sea, y felicitaciones para todos los vecinos de allí, de barrio Colinas. Nosotros vamos a continuar, no sé si tenemos el tiempo ya, director, no tenemos el tiempo todavía, bueno, vamos a hacerle una invitación, más que nada, porque sabemos que ya es de noche, algunos quizá ni siquiera han cenado, entonces para aquellos que no cenaron y de repente que están buscando, para que lo tengan en cuenta para mañana, porque a esta altura de la noche, por supuesto, aún no se cenó, pero hombre precavido, como dice el dicho, vale por dos, entonces ya encargamos la mejor pizza porteña, ¿esto a dónde es? En la nueva Dominó, podés saborear la auténtica faina y más de 30 variedades de pizzas y empanadas, la nueva Dominó está en Alem 156, si querés, mirá, anotá el número de teléfono 436 204, que allí podés llamar y hacemos envíos a domicilio en la nueva Dominó, qué rico, a esta hora una pizza viene totalmente bárbara. Vamos ahora sí a ver si está el tiempo, mirá, 3 grados de mínima, 18 de máxima, para este martes, aquí en Villa Carlos Paz, pero también en San Antonio de Arredondo, en Vialet Massé, en Villa Parque Siquiman, en Santa María de Punilla y en Malagueño. En la Cumbre y los Cocos, bajo cero nuevamente, un grado bajo cero, 16 de máxima, con el cielo seminublado, en Capilla del Monte, un grado de mínima, 17 de máxima, y en Córdoba Capital, 5 de mínima, y 19 de máxima, pero sigue el frío, porque en Villa Carlos Paz, vamos a ver el extendido, también cómo va a estar el resto de los días, de la semana, aquí en la Ciudad del Miércoles, un grado de mínima, 14 de máxima, cielo seminublado, el jueves, un grado bajo cero, de mínima, 13 de máxima, también con el cielo seminublado, y el viernes, 2 grados de mínima, y 17 de máxima, ya con el sol a pleno, pero bueno, se vienen jornadas, bastante frías también. Nosotros hasta aquí llegamos con la información, agradecemos por habernos acompañado, y como decimos siempre, los esperamos a las 8 de la mañana, para continuar, y no, para retomar con toda la información en vivo, y la programación en vivo de CPTV, que tengan un excelente descanso, nos vemos. ¡Gracias!